Invirtiendo a largo plazo. En nuestro canal te dejamos un resumen del libro y enlaces para poder obtenerlo. Audio Resumen recomienda invertir tiempo en conocimiento financiero y desarrollo personal para mejorar el estilo y calidad de vida. No olvides dejar un buen like, comparte y suscríbete para las próximas novedades. Hasta la próxima.